La Orgullo de los Andes Voz, clara y limpia, expresando sentimientos sinceros Si la distancia y el tiempo nos separa, al ver mi retrato has de recordarme Si la distancia y el tiempo nos separa, al ver mi retrato has de recordarme Espero me sigas queriendo, como yo te sigo queriendo Espero me sigas amando, como yo te sigo amando Espero que me sigas amando, como yo te amo a ti Si la distancia y el tiempo nos separa, al ver mi retrato has de recordarme Si la distancia y el tiempo nos separa, al ver mi retrato has de recordarme Espero me sigas queriendo, como yo te sigo queriendo Espero me sigas amando, como yo te sigo amando Te amaré por siempre, hombre ingrato, te amaré Esperando tu retorno a mi lado, vida mía Te amaré por siempre, hombre ingrato Yo te amaré, esperando tu retorno a mi lado, vida mía Ten paciencia, ten paciencia Tarde o temprano volverás Y nos vamos allá, con toda la familia allá en la espinosa ¿Dónde están los ingestidos? Arriba la manita, las manos arriba Buen cosita, buen cosita, buen cosita Este es mi ritmo corazón Así se baila en Juan Hugo Mi tierra querida, donde me vio nacer ¡Eso! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Los hermanos Chávez, Elber y Mabel, en Italia! Las manitos, arriba, las manitos, arriba Las manitos, arriba Corazón ¡Sigue, sigue! ¡Sabor! ¡Zapatea! 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 ¡Con los académicos! Y para mis padrinos ¡Clever Castañeda! ¡Oye, Juan Valpartida! ¡Y qué dirás, Eber Grandes! ¡Y eso! ¡Para mi gente chanera! ¡De todo el Perú! ¡Jeje! ¡Paa! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Jejeje! 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 ¡Jejeje!